Esta semana para hablar de personas que viven con muchas enfermedades crónicas. El hashtag de la entrevista de hoy es, lo tienen aquí, Pregunta Pluripatológico, y para responder a muchísimas preguntas que nos han enviado las personas que siguen a la Escuela de Pacientes a través de las redes sociales. Pues tenemos hoy aquí al doctor Manuel Ollero, que además de médico especialista en medicina interna, es un buen amigo. Muchísimas gracias, Manolo, por estar aquí. El doctor Ollero es el director del Plan Andaluz de Atención Integral a Pacientes Crónicos. Es, además, también director de la Unidad de Gestión Clínica de Atención Médica Integral del Hospital Virgen del Rocío. Es profesor de la Universidad de Sevilla y es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Y, sobre todo, es un buen amigo, como decía, es una persona que ha colaborado mucho con la Escuela de Pacientes y que sabe mucho de la atención a las personas que viven con distintas enfermedades crónicas y que a veces no sabe muy bien dónde ir y no sabe muy bien dónde acudir porque tendrían que estar en manos de distintos especialistas. Y él sabe mucho de eso, de la atención integral, de procurar que los pacientes no nos perdamos entre distintos despachos y que tengamos una referencia única. Pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por estar aquí, Manolo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, María. Encantado de poder compartir con todos los que participan en este foro este rato y que podamos aportar cosas. Tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas que tienen que ver con esto de la pluripatología, esto de vivir con distintas enfermedades. ¿Eso es muy frecuente? ¿Por qué no? ¿Por qué pasa? Parece que sí, que cuando uno cumple determinada edad ya empiezan a salirte cosas y hay algunas preguntas de personas que nos dicen, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues estamos... Yo creo que diría que lo más importante es que estamos triunfando. Está pasando esto porque estamos triunfando. Bueno, antes las personas, cuando tenían una enfermedad crónica, pues iban deteriorándose rápidamente y se morían pronto. Hoy día, con todos los avances que estamos consiguiendo de la medicina, pues las personas viven muchos años con las distintas enfermedades y los distintos problemas de salud y cada vez estamos viviendo más años. Y además, la edad se relaciona con el número de enfermedades crónicas que van apareciendo. Entonces, con lo cual, lo que estamos viviendo es que está apareciendo una nueva gran epidemia que va a ser la epidemia más importante del siglo XXI. Y esa epidemia, podríamos desconceptualizarlo, porque si lo decimos así, suena un poco raro. Pero hay muchos autores, no solo de nosotros, que ya en Andalucía llevamos ya casi 10 años hablando de este tema, que en las revistas de salud más importantes del mundo están diciendo que esta epidemia, que es la de la pluripatología, va a cambiar la manera de estudiar medicina, la manera de investigar y la manera de prestar los servicios a la población, que va a ser un hecho determinante en el desarrollo de los sistemas de salud y de la manera de ver la medicina en el siglo XXI. Y, por tanto, lo que vemos es que cada año, cada año que pasa, hay más personas que tienen múltiples problemas de salud, ya que así es raro encontrar a alguien que tenga un solo problema. Los problemas se van acumulando por los estilos de vida que son determinantes de los mismos problemas, por la forma de irse presentando, y es frecuente, muy frecuente que se tengan muchos. Siempre hay algún número que da, ¿no? Pues se dice que al menos la mitad de la población tiene un problema crónico de salud. Bueno, pues de esto, la mitad tienen dos, casi otra mitad tres, casi otra mitad cuatro, y después hay un grupo que vienen a ser cinco de cada cien, que tienen seis, siete u ocho múltiples problemas las mismas personas. O sea, que es todo un éxito que vivamos más tiempo, pero que eso tiene la consecuencia de que nos da tiempo a tener más enfermedades, a acumular más enfermedades. Sí, yo diría que sí. Yo diría incluso que hay unos movimientos que se están planteando que hay que redefinir los conceptos de lo que entendemos por salud. Porque, bueno, hay una definición muy famosa que todo el mundo utiliza hoy día y que ha sido muy positiva de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que salud es el estado de bienestar físico, psíquico, mental y social. Hombre, si nos ponemos así, ¿quién es saludable entonces? Si la salud es el absoluto estado de bienestar de todo, es que no hay nadie con salud. Y hay quien se plantea que a lo mejor hace falta una visión de la salud más adaptativa, el pensar que la salud es esa capacidad de afrontar los retos que se nos van presentando en el ámbito físico, psíquico y en los distintos ámbitos y cómo somos capaces de adaptarnos a ello. De tal manera que hay personas que pueden tener muchísimos problemas de salud y resulta que están absolutamente viviendo una calidad de vida excelente. Es decir, el concepto que antes teníamos de discapacidad dice, no, uno es, tiene un problema y entonces ya está discapacitado. Bueno, pues un discapacitado sube a Lebré, a ver tú la foto, y en los años 80 fue el primero con una pierna amputada que sube a Lebré. O uno que tiene una pérdida de visión y sube a Lebré. O te ves a una persona con 75 años que empieza a andar por el colesterol, como el famoso superpaco que está en las redes de la Serranía de Ronda y resulta que camina a 101 kilómetros de Ronda. Nuestros pacientes del aula de insuficiencia cardíaca todos los años hacen el Camino de Santiago, y además estupendísimamente. Y el otro día en un taller de formación de personas con diabetes, había un formador que decía que él se definía a sí mismo como una persona sana que vive con una diabetes. Dice, porque es que como sanísimo, hago ejercicio, me cuido un montón. Dice, seguro que hay mucha gente aquí que no puede decir esto que yo digo, ¿no? Hombre, eso depende mucho. Nosotros hablamos del concepto ese de resiliencia, que suena un poco raro para la mayoría de los que nos estén escuchando ahora, pero es esa capacidad de interés que uno tiene a la hora de integrar los problemas. Es decir, que hay personas que incluso la adversidad le ayuda a superarse y a vivir mejor, porque es consciente que es algo más que una enfermedad. Hay personas que con una enfermedad se hunden y se convierten en la enfermedad, y personas que la enfermedad les representa un reto para aprender a vivir de forma autónoma, adaptado a su entorno y disfrutando con los problemas que pueda tener a pesar de ello. Ese es uno de los objetivos de la escuela de pacientes, que las personas que viven con una enfermedad crónica sean capaces de tomar la rienda de su proceso, y sean capaces de desarrollar y de tomar decisiones en su vida cotidiana y de hacer cosas que contribuyan a eso, a estar más sano, a vivir con mejor calidad de vida y además a afrontar esa situación de adversidad con interés y con optimismo. Y que hablabas de cambios que probablemente tengan que abordarse por esta circunstancia, por la circunstancia de que las personas al vivir más años conviven con distintos problemas de salud. ¿Qué cambios? ¿Cómo se pueden hacer las cosas de otra manera o qué cosas hay que hacer diferentes? Tiene varias dimensiones todo este problema, ¿no? La primera dimensión que yo decía antes es que la manera de enfermar está cambiando y el aspecto fundamental de la distinta manera de enfermar que está cambiando es que la presencia de múltiples enfermedades. ¿Por qué decimos que todo eso va a cambiar la manera de estudiar, de ver? Porque cada vez más el elemento clave tenemos claro que tiene que ser, no la enfermedad, sino la enferma o la persona. Porque lo que para una determinada enfermedad puede ser muy bueno, para un determinado paciente con esa enfermedad puede ser muy malo. Es muy importante tener presente qué otras cosas se tienen, cuál es el entorno del paciente, cuáles son las preferencias. Es decir, cuando tomamos las decisiones siempre nos fijamos en lo que la ciencia dice que es lo mejor, lo que dicen las guías clínicas. Y muchas veces se olvida lo que es las preferencias del paciente cuando a lo mejor el beneficio no está tan claro o lo que es lo que se puede hacer en el mundo real con lo que está viviendo esa persona. Y además se dice hoy día que una de las limitaciones fundamentales es que la mayoría de lo que se dice la ciencia que hay que hacer ante una enfermedad se extrae de las guías clínicas. Y esas guías clínicas, las recomendaciones para cada enfermedad, se elaboran en base a lo que llaman ensayos clínicos. Es que se pone una decisión para ir a un grupo de pacientes en otro y se ve que es lo mejor. Pues bien, casi siempre esa información se está obteniendo con enfermos que tienen un solo problema, porque es más fácil. Usted tiene un solo problema, le hacemos esto y le ponemos lo otro. Pero ¿qué pasa realmente cuando un paciente tiene muchas enfermedades? Pues la mayoría de los ensayos clínicos incluso no meten a este tipo de pacientes. Entonces, hoy día consideramos que hay que relativizar muchas de las cosas que los médicos decimos con absoluta firmeza y certeza. Y que muchos especialistas cuando miran por el ojo pequeño de la enfermedad esa especialidad no tienen en cuenta a veces todo el resto del contexto de las cosas. Por eso yo diría que la manera fundamental que tiene que cambiar es tener clara conciencia de que lo importante es la persona y no la enfermedad. Y para eso hay una figura clave. Y es la presencia de lo que es el generalista, el médico de familia, la enfermera de familia en atención primaria, que son en sí los responsables fundamentales de intentar poner orden y coherencia en toda la información disponible de un paciente. Y a veces se nos olvida eso y consideramos que la excelencia, el prestigio, lo importante está siempre en el aparato, en la tecnología o en la superespecialización. El más super, hiper, hiper especialista de algo, ese es lo que tengo que hacer y eso es lo mejor. Y muchas veces no es así. Muchas veces lo que hace falta es alguien que tenga una visión global de todo y te diga bien, esto ha dicho el superespecialista, pero en tu caso, como pasa esto otro y esto otro vamos a tirar por aquí en medio. Hay una pregunta, o más que una pregunta, es una sugerencia de una de las personas que nos han enviado comentarios que dice que a ella le gustaría que los médicos o los profesionales sanitarios que la atienden la vieran como una persona, no como una persona que tiene distintas enfermedades. O sea, que se fijaran más en ella como persona más que en sus distintas enfermedades. Ese yo diría que es el gran reto de la medicina del siglo XXI y eso afecta. Tiene varias dimensiones. Una, saber colocar en el papel que tiene que tener y la población a veces se le olvida la figura del médico de familia y de los generalistas en el hospital que somos los internistas, el principal aliado, somos como segunda agencia, somos el médico de familia del hospital. Dentro del hospital solemos ser los internistas que vemos las personas que tienen muchas cosas o que no se sabe qué es lo que tienen. Entonces, o enfermedades que afectan a muchos órganos. Eso es uno de los elementos fundamentales. Hay otro elemento fundamental que es que todos los médicos y todos los especialistas también tengan esa perspectiva general. Por eso incluso va a cambiar el sistema MIR, se está reforzando en el pregrado, se están reforzando determinados aspectos de formación distintas, se le están dando no importancia a otras cosas que no se le daban antes importancia en la formación de grado y en la formación MIR también se le están dando. Pero es verdad que sobre todo cuando se tratan de múltiples problemas complejos es muy importante esa coordinación con el médico de familia porque se pierde sino la perspectiva. Bueno, lo dice uno que no es médico de familia, que no soy yo médico de familia. Sí, pero que esta respuesta, este comentario, pues da solución a muchas de las preguntas que tenemos aquí encima de la mesa. Hay gente que nos pregunta, yo tengo azúcar, colesterol, tensión alta y algunas cosas más. ¿Dónde voy? ¿A mi médico de familia? ¿Al cardiólogo? ¿Al endocrino? ¿Al especialista del hospital? Claro, mira, además a veces se ignora que el médico de familia es un especialista. O sea, voy al especialista, al médico de familia. El médico de familia es una especialidad de cuatro años que se forma a medicina de familia, que después tiene una experiencia que va acumulando, que ha rotado por determinadas disciplinas y tal. Entonces, lo normal, la persona que tiene que ser el árbitro, el eje, la agencia fundamental, puerta que organice, que reparta juego, el que tiene que repartir juego es el médico de familia. Entonces, cuando tú estás repartiendo juego, porque a veces también se insiste mucho en la imagen de puerta, de la puerta, yo voy al médico de familia como puerta para que me mande a otro. No, no. El médico de familia no es que sea la puerta, que también es el que reparte juego. Y para repartir juego tienes que decir, bueno, el diabético hipertenso tal cual, pues la mayoría de esos enfermos que tienen todas esas enfermedades, pues probablemente el médico de familia no tenga que consultar con nadie más. Ahora, en el momento que tiene una duda o una pregunta, deriva y consulta tal problema a tal paciente. Más que derivar, consulta, ¿no? Y por eso, cuando estamos diseñando el plan de crónico, lo que estamos trabajando más en una cosa que le llamamos el espacio compartido entre la atención primaria y el hospital. Es decir, que antiguamente la manera de comunicarse a un médico de familia con un especialista es mandarle un papel, una cita que tarda no sé cuánto tiempo, que tal. Y tenemos que crear, y estamos empeñados en intentar crear una forma de relación distinta en donde el médico de familia y el especialista estén en continuo contacto. Llamándose por teléfono cuando tienen duda con un paciente, poniéndose correos y vía electrónica consultando aspectos puntuales, pudiendo ver, compartir la historia clínica y ver el médico del hospital lo que ha escrito el médico de familia y el médico de familia lo que ha escrito el del hospital. Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales que estamos trabajando en el plan de crónico. Que eso sea así. Que la comunicación entre los especialistas del hospital y de atención primaria sea muy fluida. Y por eso, quien tiene que llevar a ese enfermo con tantos problemas, lo principal, el médico de familia. Y cuando sufre una duda, consulta con uno o con otro o lo manda. Oye, mira, quiero que vea a este enfermo. Y eso no es ciencia ficción. Es decir, que muchas especialidades, por ejemplo, los internistas y los médicos de familia, en mi hospital, cada centro de salud tiene un internista que hace de internista de referencia, que tiene un teléfono móvil y en cualquier momento el médico de familia le llama y le dice, oye, tengo este problema con este paciente, ¿tú qué crees que debíamos hacer? O tengo este problema con Antonia o con Juan, que ya lo conoce, que lo has visto diez veces. Además, tienes tu historia adelante, te metes, discutes qué es lo que cree que es mejor y dices, pues mira, te lo veo. Además, tenemos incluso el compromiso de que lo vemos en el plazo máximo de una semana y si hace falta, al mismo día. Y eso a veces, a mí me vienen, allí en el servicio, mire usted, que quedara un inquiba, pasa esto y no ha habido nadie, ni estoy dando vueltas y no sé dónde ir. Vaya su médico de familia, él directamente nos llama y se soluciona el problema sobre la marcha. Creo que es fundamental que entonces, si complementamos este maramo de herramientas que tenemos, informática, teléfono y tal, con el conocimiento humano y la relación humana, humanizamos la relación entre profesionales, es cómo va a funcionar la cosa. Porque con esa humanización, con mayúscula, de las relaciones entre los profesionales, se benefician sorprendentemente todos los pacientes. Y esa yo creo que es la clave fundamental. Acaba de entrar un, me acaban de pasar un tuit de una persona que nos llama la atención y nos dice que las personas jóvenes también pueden tener varias enfermedades crónicas, que los pluripatológicos también somos jóvenes, dice este seguidor nuestro. Totalmente de acuerdo con él. De hecho, si uno dijera, hay más pluripatológicos jóvenes que mayores. Diría, te estás loco. Pero no, es así. Es decir, lo que ocurre es que cuando aumenta la edad, aumenta el número de personas con múltiples enfermedades crónicas. Pero personas que tengan menos de 65 años con múltiples enfermedades crónicas, hay más que con 65 años, porque hay más habitantes de menos de 65 años. Si hablamos del concepto de pluripatológico que nosotros usamos de enfermedades más avanzadas y tal cual, no, si son más mayores. Pero en su conjunto de personas que tienen múltiples problemas de salud, hay más menores de 65 años que mayores de 65 años. Lo que yo me refería es estadística, que aumenta con la edad y si la población envejece y vive más años, pues va a haber más gente que tenga más. Lo que pasa es que hay más habitantes menores de 65 años que mayores. Hablabas de un concepto que también se refleja en muchas de las preguntas que nos envían nuestros seguidores y que tiene que ver con la humanización de la atención, con la humanización de la relación entre los profesionales y los pacientes. Y sobre todo lo dicen nuestros pacientes, nuestros seguidores, porque como son muchas las veces que tienen que acudir a los servicios sanitarios y como es una relación de tiempo la que tienen con estos profesionales, pues que consideran importante este aspecto, cuidar este aspecto, ¿no? De hacer más humano, más sensible la mirada del profesional sobre los pacientes. ¿Qué opinas tú de este tema? Hombre, es que esa es una de las claves, ¿no? Porque además que las decisiones no se toman en los libros ni se toman en la guía, las decisiones se tienen que tomar con personas. Entonces, a veces uno piensa que la mayoría de las decisiones que se toman con un problema crónico de salud son blanco o negro. Pues los libros dicen, esto tomas esto, si te tomas esto vive, si no te lo tomas te mueres. Bueno, y la mayoría de las veces las decisiones no son esas. La mayoría de las decisiones suelen ser, oiga, usted tiene este problema si toma estas pastillas, tiene más probabilidad de menos riesgo de que le ocurra esta. Si no le toma tal, o vamos a conseguir este tal efecto, pero este efecto al su vez tiene estos problemas, estos efectos secundarios, esta carga, usted va a tener que hacerse estos controles, tiene que ir, por ejemplo, el paradigma es la anticoagulación con los pacientes que tienen que tomar el sintromo. Hay muchos pacientes que están tomando tratamiento anticoagulante anticoagulante por las arritmias cardíacas. Si no lo toma, tiene un riesgo de tener una embolia. Si lo toma, pues tiene menos riesgo, pero más riesgo de hemorragia. Dependiendo el paciente, de la circunstancia y a que te dedique, pues cambia. Si usted se está cayendo todo el día, tiene unos riesgos tal cual de tener una hemorragia, mejor no. Entonces, las decisiones muchas veces incluso dependen de muchas de las preferencias individuales. Entonces, hay dos elementos claves. La empatía de ponerse realmente uno en el lugar del otro y también la corresponsabilidad del paciente. Y esa corresponsabilidad, cuando hay una relación personal, se va potenciando. Y por eso es muy importante que también la organización sanitaria propiciemos este tipo de modelos, estabilizando que los médicos de familia no cambien continuamente, a veces, como ocurre en algunos grupos, facilitando. También hay cosas organizativas que podemos hacer y que tenemos que mejorar para propiciar esa relación. Pero la clave es que las decisiones las toman personas para conseguir un resultado en esas personas y saber qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que cada vez más estamos viendo que el proceso de enfermar es un itinerario y sobre todo las enfermedades crónicas que se llevan a lo largo de la vida. Ese río de la vida que hablan algunos, en donde hay momentos con aguas turbulentas, hay momentos con aguas tranquilas, en donde van ocurriendo cosas y en donde las personas necesitan un acompañamiento de mucho tipo. A veces puede ser su médico, su enfermera, las asociaciones, la comunidad, el entorno. Entonces, cada vez más vemos que la vivencia de la enfermedad no solo interviene en lo científico-técnico, sino todo el entorno que acompaña a la manera de enfermar. Y tenemos que cambiar esa perspectiva y eso es uno de los aspectos que también estamos trabajando en el plan de crónico. Y en todo ello se resume en esa humanización de la práctica médica. Y para eso quizás habría que tener más tiempo, dicen algunos pacientes, para escuchar, para ponerse en lugar del otro, para poder ofrecer alternativas y poder participar en las decisiones sobre mi salud. Nos dicen algunos pacientes que realmente los médicos tenéis poco tiempo para hablar con los pacientes. Sí, hombre, el tiempo es oro. Evidentemente la falta de tiempo es una constante porque el tiempo nunca sobra. Eso no está pasando en este mundo tan acelerado que tenemos. Y yo creo que evidentemente el tiempo también es recurso. No es lo mismo tener 1.500 pacientes, 1.200 o 1.800 pacientes, un médico de familia. No es lo mismo tener un tipo de población que otra y evidentemente el tiempo hay que trabajar por aumentarlo. De todas formas, también tenemos que tener una perspectiva. Sobre todo lo digo porque cuando se habla mucho es que el médico de familia es que no tiene tiempo de ver al enfermo y por tanto no los puede ver bien. Eso es a veces relativo porque si tú sumas en un montón de pacientes el número de veces que lo ha visto al cabo del año y sumas esos minutos son muchas horas. Es verdad que tú no lo ves. El médico de familia no suele, aunque también se puede citar al paciente en una consulta aparte, en una consulta programada y dedicarle las horas que le tenga que dedicar cuando el problema hay. Así lo suelen hacer. Sí es verdad que el ver muchas veces a un enfermo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia lo que es el seguimiento biográfico, hay gente que tú ves a un enfermo en urgencia porque muchas veces dicen enfermo, me duele esto, me voy a urgencia. Y ahora le coge a alguien que no lo conoce, que no lo ha visto nada, que no lo conoce de nada y que tal. En cambio una persona que tú conoces a lo largo de su biografía se te pone delante y en dos minutos la has visto y dices, oye, este hombre le ha cambiado la cara, este viene muy malito. Este, y el que te encuentra que no te conoce, tiene un valor increíble el seguimiento biográfico de las personas, la confianza y el seguimiento. Si tú puedes tomar una decisión, un médico, de esperar ante un problema y no liarla y empezar a pedir cosas porque sabe que lo vas a ver pasado mañana y vas a ver cómo está. Y mejor en la puerta de un hospital, tengo que resolver esto. Y te pones a pedirle pruebas que su médico las puede evitar porque lo vas a ver pasado mañana, a ver cómo está. Entonces, es verdad que falta tiempo, pero también es verdad que a veces el tiempo se suple con la continuidad y con seguirnos viendo y ver en el tiempo a las personas. Y qué pueden hacer los pacientes para ayudar también en este tema, para participar más, para colaborar más, para… algunos hablan de preparar la visita médica. Nosotros en la Escuela de Pacientes ofrecemos formación para que las personas sepan más sobre su patología, sobre sus enfermedades y sobre las acciones que van a hacerles estar más sano y estar mejor. ¿Qué pueden… los pacientes pueden ayudar en esto del tratamiento y la atención en las enfermedades crónicas, en sus enfermedades crónicas? Es una clave. Uno de los paradigmas que siempre se habla cuando hablamos de las enfermedades crónicas es que para que la relación del paciente con el sistema sanitario sea verdaderamente eficiente y productiva, lo fundamental es que el paciente se encuentre activado. Es decir, hay numerosos trabajos, numerosos estudios que te demuestran cómo el resultado de un contacto con el sistema de salud de un paciente formado versus un paciente no formado, no hay color, no tiene nada que ver, porque las probabilidades de que haya cualquier incidencia disminuyen. Es decir, la probabilidad de un efecto secundario, la probabilidad de un efecto adverso de una medicina, de una prueba, de una intervención, de una… de cualquier cosa, influye también la formación del paciente. Saber ir al grano en una entrevista rápida, cuando tú sabes ya cuáles son los problemas y sabes qué es lo que tienes y sabes resolver los problemas básicos, no solo te permite poder resolver muchos problemas básicos, sino que cuando tienes ese contacto y esa relación, pues se potencia y se avanza mucho más rápidamente, porque ya vas al grano. Si tú dices, no, es que he tenido directamente, me han dado tres episodios de mareo que me he puesto sudoroso tal cual, ha sido una bajada de azúcar que me ha dado tal cual, pues he tenido cuatro bajadas de azúcar antes de comer, porque no había comido, porque me he puesto, y es que no tiene nada que ver al que un doctor me está dando un mareo de vez en cuando, pero bueno, tú eres diabético, sí, entonces habías comido, te dieron sudores, no te… Es decir, el tiempo es mucho más eficiente, no hay que ser un lince para darse cuenta. Entonces, un elemento clave es la formación y en la toma de decisiones, y eso es una cosa que no se está trabajando suficiente. Ah, todo el trabajo que estéis haciendo vosotros en la escuela de pacientes, y un trabajo que yo creo que también que tenemos que desarrollar más, de herramienta de ayuda a la toma de decisiones, sobre todo en las tomas de decisiones complejas para que el paciente sepa de verdad el beneficio que obtiene cuando tiene que tomar una decisión. Cuando está en una disyuntiva, ¿me tomo el sintrón o no? O me quiero poner unas pastillas para el colesterol, ¿qué beneficio voy a tener con estas pastillas? Pues mire usted, si usted se toma durante 10 años todas las mañanas estas pastillas, si no se las toma va a tener 5 probabilidades de tener un infarto sobre 100, y si se las toma, pues va a tener 3. ¿Me merece la pena? Bueno, no, si yo lo mejor no. Ese tipo de herramientas que ya algunas existen, por ejemplo, en la página de la Clínica Mayo hay algunas muy buenas para la toma de aspirina y de la toma de… para el colesterol de estatina, en la Clínica Mayo. Te metes ahí herramientas para la toma de decisiones, son magníficas y cualquiera las puede usar. Nosotros estamos desarrollando herramientas para evaluar el pronóstico y que una persona sepa ajustar la toma de decisiones a otras cosas. Ese tipo de herramientas para el paciente y para el médico es una de las cosas que surgen ahora a diario y que en los próximos años van a ir siendo mucho más frecuentes y tendremos todos los app que nos permitan hacer una idea más clara y nos ayuden a formarnos. Porque por lo que estamos oyendo al doctor Ollero, a él no le preocuparía ni le molestaría que un paciente vaya a su consulta bien informado. Porque hay algunos pacientes que nos dicen que si van con mucha información a su médico, tienen la sensación como de que les molesta. Obre, evidentemente los médicos no somos uno, sino que como todos estamos siendo… vamos evolucionando a la vez que evoluciona la sociedad y vamos aprendiendo a relacionarnos con los pacientes de otras maneras, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay montones de enfermos médicos que están utilizando el correo electrónico hasta el WhatsApp y tienen redes de todo tipo con sus pacientes y una forma de comunicación distinta. Nosotros probablemente en Clisalud muy pronto permita comunicarse por correo médico y mandarse mensajería a médicos y pacientes. Ya hay experiencia en este sentido en distintos sitios de Andalucía. ¿Qué es Clisalud? Clisalud es la página de salud que ahora mismo hasta puede uno acceder. Tú te metes en la Junta de Andalucía, en el Servicio Andalucía de Salud, hay una parte que pone Clisalud y ahí se están volcando los informes médicos, hay una página del paciente en un entorno seguro que tienes que entrar con tus claves y ahí se espera que haya también, uno pueda meter sus controles y pueda mandar mensajería con su médico y comunicarse con ellos. Ya sí hay muchas zonas, no todos los lados están activos, pero creo que ya la mayoría sí que tú entras en Clisalud y puedes, por ejemplo, ver los informes de los distintos médicos que te han visto y todas tus citas, cuando tienes las próximas citas para organizarte. Eso ya están activándose en casi toda Andalucía. Interesante. Tenemos preguntas muy concretas de personas, muchas preguntas muy concretas de personas que tienen dudas. Hay varias sobre cómo le va a afectar el tomar mucha medicación, porque para cada cosa que tienen, pues tienen unas pastillas distintas y hay gente que está preocupada por eso, por cómo les va a afectar. Sí, efectivamente. Hay un trabajo muy interesante que salió ya hace unos 4 o 5 años en una revista de mucho prestigio internacional que analizaba que una mujer, un niño de 65 años, con diabetes, EPOC y estoporosis, situación que además está muy relacionada en unos problemas con los otros y no es tan rara, pues se veía obligada a tomar hasta 12 fármacos distintos repartidos en 16 dosis a lo largo del día y además había 4 interacciones de unas pastillas con otras que era inevitable. Si se aplicaban las guías clínicas que dice la medicina, al pie de la letra. Entonces, efectivamente, es que eso es a lo que yo me refiero, que está cambiando la forma de ver la medicina. Hay que individualizar. Y al individualizar es importante qué pastillas, qué relaciones tienen una pastilla con otra, cuáles son más importantes, cuáles son evitables, cuáles tienen una reacción de unos con otros y cuáles se pueden evitar y qué beneficio tiene cada uno y además en qué persona, con qué carga terapéutica. Tú vives solo, vives acompañado, eres adherente, eres de los que se te olvidan frecuentemente la medicación, tienes a alguien que te cuide y que te dé las pastillas o esa persona no tiene nadie que le cuide y le dé las pastillas porque la adherencia se relaciona mucho en los dependientes, por ejemplo, el que tiene un buen cuidador, cumple muy bien el tratamiento y el que no, no se toma ni la mitad de las pastillas. Entonces, todo eso está ahí. Lo que pasa es que darle una respuesta concreta a una persona no se le puede decir, no, pues déjela de esta. Eso hay que sentarse con esa persona, ver la medicación y por eso decía yo ese papel fundamental del médico de familia, de enfermería, de familia de jugada. Una vez que tú conoces al enfermo y dices, vamos a ver, si a esta persona le cuesta tanto tomarse una pastilla, ¿cómo le vamos a poner 10? ¿Qué es lo más importante para él que puede conseguir más beneficio? Para conseguir más beneficio depende en qué situación está ahí tus preferencias. Pues mira, estas son para esto. Estos son para esto otro y estos para los demás allá. Entonces, combinando para qué son cada pastilla y qué sirve, pues se tiene que tomar una decisión de qué quitar y qué poner y a lo mejor decir doctor y negociar con el paciente. Yo más de 5 no me tomo. ¿Por qué es que prefiero? Porque no soy capaz. Bueno, pues hay que ver cuáles son las 5 verdaderamente importantes. Y eso es importante hacerlo con el médico de familia o con la enfermera del centro de salud. Claro, si dejas a lo mejor la anticoagulante que te va a dar esto, a lo mejor una es a prevenir y evitar que te den los próximos años, como suelen ser las estatinas, otro evento. Pero las estatinas no es lo mismo en el primer año de haber sufrido un infarto que una persona que nunca haya tenido un infarto. Entonces tampoco puedes decir, si las estatinas se pueden dejar, las otras no, depende de qué persona. Depende de qué persona. ¿Qué pastilla? ¿Qué persona? ¿Y para qué? Hay una pregunta aquí curiosa que habla una persona, nos pregunta, que ha oído que ha salido una pastilla que hace que no haya que tomar tantas. No sé a cuáles se refiere, pero… Sí, sí, vamos a ver, relacionado con lo que estamos hablando, relacionado con lo que estamos hablando, este tema, eso es lo que se está… hoy día se hable mucho de las polipíldoras, se refiere a las polipíldoras, me imagino. Seguramente sí. Sí, sí, claro. Eso es uno de los temas que está de moda porque, claro, las polipíldoras en sí mismo, y hay varias campañas, una creo que es la que hizo Valentín Fuster en torno a un tipo de polipíldora, que era una combinación de aspirina, estatina y un IECA, en donde hay tres ejes importantes para los enfermos con riesgo vascular, que es la antiagregación para evitar trombosis, los IECA que disminuyen la resistencia y bajan la tensión y eso, y la estatina para evitar las placas de colesterol, combinando las tres en una sola pastilla consigue el efecto. Eso hoy día se está trabajando mucho en hacer pastillas combinadas y distintas combinaciones para mejorar y facilitar al paciente que siga los tratamientos, y una de las cosas que está clara es que a veces tratamientos combinados, pero eso tiene que ser a veces, incluso es un proceso, porque tu médico te manda una medicación, a lo mejor te manda varias pastillas, ves la dosis que necesitas y después hay que ajustarla mezclada todas en una o ver con qué funciona mejor combinando una equivalencia con todo eso. Eso no lo puede hacer uno por su cuenta porque es más peligroso. Sí es cierto que en determinados países países se ha llegado a proponer que en vez de hacer análisis del colesterol de Richard Meen en determinado momento defendía que en determinados países había que directamente ponerle a todo mayor de 60 años, de 55 años, que se tomara una polipíldora y ya está, y que eso tendría un efecto mayor en salud. Hay debate sobre toda esa estrategia. Y también hay debate en la hipermedicalización que se hace a veces de todos los problemas que nos lleva a veces a polimedicarnos mucho, ¿no? Que parece que cuando hablamos de tomar menos pastillas estamos hablando de que hay que ahorrar, ¿no? Y de que hay que... que se hace por criterios económicos. Y eso no siempre es así ni la mayoría de las veces es así. Incluso hoy día estamos hablando mucho de un concepto que está surgiendo nuevo que se llama desprescribir, que es quitar las prescripciones de muchas pastillas que se le ponen a los enfermos. Eso se ha demostrado que hay muchos pacientes, cuando tú le quitas unas cuantas pastillas, mejoran. Porque las verdaderamente importantes se toman mejor y porque hay menos interacciones de unas pastillas con otras y pueden hacer mejor el efecto las verdaderamente importantes. O sea, hay muchas circunstancias en que nosotros aconsejamos desprescribir, quitar pastillas para que se ponga el enfermo mejor. Y a veces le encuentran incluso algún anciano que está sopa, que se queda el hombre dormido, que no puede con el alma, que le dan mareo, que tal. Empieza a quitar pastillas y revive. Eso es una realidad que vemos con relativa frecuencia. Interesante. Y además de tomar pastillas se podrán hacer otras cosas para vivir mejor con una enfermedad crónica. Eso es lo que te va a ayudar de medicalización, que a veces incluso ponemos demasiada énfasis en la química. Y bueno, podríamos hablar de que hay como, yo diría que tres niveles, porque ahora mismo cada vez se le está dando más importancia también a la física, aparte de la química. Todo lo que es otro tipo de terapia, lo que es la rehabilitación, porque es fundamental cuando hemos dicho que el elemento clave es adaptar, adaptar la adversidad y uno adaptarse con esa adversidad para seguir viviendo. Un aspecto fundamental es todo lo vinculado a la rehabilitación de los distintos problemas y disminuir el impacto que la enfermedad tiene sobre ti. A veces existen prótesis, existen ejercicios, existen terapias de rehabilitación, etcétera, 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 que para mantener la autonomía el mayor tiempo posible, que es un elemento clave incluso en los enfermos, estos complejos con muchas enfermedades y que está muy deteriorado, mantener la actividad cognitiva, mantener la autonomía para que uno se autonome, eso es fundamental. O en todo lo que representa la promoción y la prevención, lo que es el ejercicio físico, porque a veces se nos olvida que los determinantes fundamentales son dos de la mayoría de las enfermedades. Después hablaremos del otro, pero uno clave suele ser todo lo que está vinculado a la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, el hábito, el entorno y eso es lo que condiciona la mayoría de las enfermedades crónicas, el estilo de vida de la sociedad. Pero lo que yo hablaba es que aparte de lo que es toda esa química y esa física, también están, cada día estamos empezando a descubrir y hay que evaluar y trabajar lo que representa, bueno, todas esas fronteras de nuevas terapias ocupacionales, que hay una actividad creativa, actividad social, distintos tipos de actividades que contribuyen enormemente a afrontar de una manera distinta la enfermedad, ¿no? Y estoy hablando desde, por ejemplo, las experiencias que hay de la terapia con la pintura o con la música en fases avanzadas de la enfermedad, incluso en cuidados paliativos para facilitar la expresión de la angustia de las personas o lo que pueda ser todos los grupos que están haciendo una labor increíble en Andalucía, de los grupos, que le llaman, los grupos socioducativos, ¿no? Que en donde las personas, las mujeres generalmente en este caso, se reúnen, comparten y todo ese ejercicio mental, todo ese afectivo genera, se ha demostrado un descenso del número de consultas al médico, mejor calidad de vida, etc. Así que hay distintas maneras de afrontar el problema y no nos podemos restringir la pastilla. Sí, que hay cosas, tenemos cosas en nuestra vida cotidiana, a nuestro alcance, que son elementos que nos hacen estar mejor, vivir mejor, recuperarnos cuando hemos tenido un problema, ¿no? Y que, pues eso, actividades que tienen que ver con la creación, con la innovación, con las cosas que me hacen sentirme bien, el cuidar mis relaciones sociales, el tener con quién salir, con quién darme una vuelta... Claro, la solución más fácil es la pastilla, porque tú dices... Y además que es que hay una realidad, que hay un tema que es muy vinculado a la demanda que a veces tienen los medios, que dicen que podemos hacer que están muy llenas, que es verdad que hay mucha hiperdemanda de muchos problemas, que se va demasiado al médico, pero claro, es que el problema es que los problemas de salud son problemas, es decir, la vivencia, lo que marca es. Nosotros incluso hoy día, cada vez más, cuando se habla de enfermedades crónicas, no se habla de enfermedades, sino condiciones crónicas de salud, el concepto que se está usando. Situaciones en una persona, por un problema X, no se adapta a vivir como quisiera y pudiera y pudiera poder vivir, ¿no? Entonces, ese abordaje de condiciones crónicas de salud, sí es verdad que hay muchos problemas que no se resuelven y no los podemos resolver. Entonces, pues generan múltiples consultas una y otra y otra, en donde la solución no está en una pastilla, ahora cambio, ahora pongo otra, y a veces incluso la propia desesperanza se comparte y se transmite la angustia del paciente al médico al no encontrar una solución viable para ese problema, ¿no? Y muchas veces los problemas no están en la consulta, sino que desde la propia consulta el médico utiliza y debe utilizar, y es una cosa que estamos aprendiendo hoy día a utilizar, otras herramientas. Es decir, que la consulta no es sólo la receta y el fármaco, sino que en la consulta, pues debe de prescribir ejercicio físico, se puede poner en contacto con los millones de pasos para que la gente camine, con los grupos grupos que antes yo hablaba, con distintas iniciativas que puede haber en un barrio, en un pueblo, en una sociedad determinada, que pueden contribuir y que una persona que tiene un problema, las asociaciones, afronten y se vean acompañadas en intentar convivir con esto. Lo que pasa es que existe todo un proceso de asumir las limitaciones o los síntomas que es difícil y que es un proceso de vivencia personal que el médico tiene sus limitaciones y que es toda la sociedad quien lo tiene que afrontar. Seguimos una sociedad que lo medicaliza todo. Nos va a encantar cuando vayamos al médico y además de prescribirnos una medicación o no, pues también nos prescriba este tipo de otros recursos, de un paseo, de andar, de sacar tiempo para pintar, si es lo que a mí me gusta, como una recomendación para la vida saludable, para la salud y para el bienestar. A nivel mundial ahora mismo los centros más pioneros que trabajan en temas de crónico, por ejemplo, y nosotros ahí tenemos que poner más acento, están trabajando mucho distintas terapias ocupacionales, que se le llama, que bueno, que realmente tú, por ejemplo, cuando organizas un taller de cocina, no solo estás organizando un taller de cocina para comer mejor y adaptarlo a tus problemas de salud, sino que estás organizando un centro social, estás socializando personas que tienen el mismo problema, que lo están compartiendo y que están afrontando ese problema de otra manera. Y que se están relacionando y que están saliendo del ambiente cotidiano y que están abriendo puertas a otro tipo de... Efectivamente, por ejemplo, tenemos en nuestro hospital un convenio que colaboramos con el Beach Point, que es un hospital de crónico en Canadá, en donde varios compañeros del hospital han pasado por allí en estado, y de las cosas que más le han llamado la atención es el protagonismo que le daban a todo este tipo de terapia, desde la risoterapia a la terapia con música, con pintura, con distintas herramientas, en donde nosotros tenemos que innovar y con los recursos que tenemos tendremos que ir buscando distintos recursos sociales o sanitarios, porque el otro tema es que consideramos hoy día sanitario y que consideramos social, porque lo que estamos avanzando mucho es la coordinación e integración de todos los sanitarios sociales, tanto en las personas que tienen mayores limitaciones en su vida y que necesitan un acompañamiento social, o residencias, o soporte social o dependencias, como en todas las fases previas en lo que es que las redes sociales que existen en los ayuntamientos, en los centros de salud y todo eso, colaboren en hacer salud en todas las políticas, en hacer un plan local de salud, como está la red de esta local, que están haciendo planes de salud, analizando los recursos, adaptándolo al barrio y al pueblo y que realmente la salud no sea solo un problema de enfermedades, sino de promoción de toda una serie de paquetes de actividades. Y los centros de salud, como están tan cerca de la población, tienen que colaborar con todos los centros sociales y montar una red sanitaria y social integrada que realmente esté contribuyendo a crear un espacio saludable. Nosotros en la Escuela de Pacientes, como le vamos dando respuesta a las demandas que nos van haciendo los pacientes, pues sí que desde hace tiempo en los talleres no solamente se habla de la medicación o de cosas más convencionales, sino que sí que se han incorporado la musicoterapia, la risoterapia, la relajación, el baile, la danza como recursos para mejorar la salud y todo eso a propuesta de los pacientes. Es el camino, evidentemente es el camino. ¿Alguna idea fundamental sobre la dieta? ¿Dieta, alimentación saludable para prevenir una enfermedad crónica o para, si la tenemos, detener su avance? Es fundamental decir que la dieta es un elemento fundamental. ¿Y en concreto qué? Depende también del problema de salud. El gran problema que tenemos hoy día es que normalmente, ya hace muchos años, se demostró el beneficio de la dieta mediterránea. Es decir, se empezó a ver que las poblaciones del Mediterráneo se empezaron a ver en determinados pueblos de Grecia, que es donde nos saltaron las armas, y de Italia, y en algunas zonas de España, se veía que las personas con las mismas edades y las mismas características y las mismas circunstancias tenían menor riesgo de infarto, menor riesgo de ictus, que las mismas poblaciones anglosajonas en Estados Unidos o en Inglaterra, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues se analizó todo esto y se vuelven los beneficios de la dieta mediterránea. Y entre otros, cuando hablamos de la dieta mediterránea, estamos hablando de las verduras, de las féculas, estamos hablando de las lentejas, estamos hablando de los garbanzos, estamos hablando del potaje... ¿Del aceite de oliva? Estamos hablando de todo eso y estamos hablando de dos elementos claves que están ahí, que es el aceite de oliva y los frutos secos, que es otro de los aspectos fundamentales que se están demostrando ahora como elemento clave de la dieta mediterránea que no estaba incorporada en otras dietas y que han demostrado un beneficio directo. Entonces, en todo lo que es prevención y promoción, la dieta mediterránea, el aceite de oliva y los frutos secos, que es curioso como uno piensa y dice, hombre, si uno se toma unas nueces y toma mucho aceite, pues lo normal es que va a engordar más. Bueno, pues los estudios que se han hecho de intervención, en donde en España, en Sevilla y en Andalucía han intervenido varios centros y varios centros de atención primaria, como el Centro de Polígono de San Pablo y el equipo que está allí liderado por el doctor Lapetra, publicaron recientemente un trabajo en el New England Journal of Internal Medicine, que es la Biblia de la Medicina, no va más en impacto que todo el mundo hace, sobre la dieta mediterránea, dando unas conclusiones sorprendentes respecto a añadir el suplemento de nueces, en ese caso concreto, como frutos secos eran las nueces y el aceite de oliva. Y los resultados estaban claros en la disminución del riesgo vascular y del número de eventos, simplemente eso, aparte de todo el resto de la dieta mediterránea. Si solo eso ya tiene un efecto y un impacto, imagínate realmente modificar la dieta y hacer una dieta adaptada a la tradicional dieta mediterránea. Eso es lo que representa la promoción de salud. Y después, en la fase ya de enfermedad, y además te insistiría en ese aspecto del residencialismo, porque ahora que se habla tanto de envejecimiento saludable y que decimos que las enfermedades crónicas aumentan con la edad, lo que también vemos, que la autonomía y la capacidad funcional de una edad de una persona saludable con 90 años, supera con crece a otra de 70 que ha tenido numerosos eventos vasculares. Entonces, que la edad importa, pero el envejecimiento saludable en base a ejercicio físico y una dieta sana es el elemento clave que se envejezca de una manera u otra. Y es a veces mucho más determinante los factores esos y sociales, no nos podemos olvidar, que la medicación. Les recuerdo el blog de Cocina Rico y Sano de la Escuela de Pacientes, entre www.escueladepacientes.es, en el que intentamos fomentar esto de la dieta mediterránea con ejemplos, con recetas saludables, pero sobre todo riquísimas, variadas, exóticas, más tradicionales y donde cada semana se publican recetas nuevas. Así que lo recuerdo para que lo consultemos. Dieta mediterránea y otro elemento importante que siempre nos han dicho, la actividad física. ¿Qué ejercicios están más recomendados? ¿Qué ejercicios menos recomendados? Me imagino que eso también irá en función de las personas. ¿Hay algo así general que podamos recomendar para estar más sanos? Hay un primer elemento. Es decir, que dependiendo del nivel de entrenamiento que uno tenga, un esfuerzo es un esfuerzo superable o insuperable. Eso es una cosa que se nos olvida con frecuencia. Es decir, que aquella persona que hace ejercicio físico regular y que, pese a la enfermedad, está manteniendo una actividad, tiene mucha más capacidad después no solo de hacer un sobreesfuerzo, sino de mantener más tiempo, la autonomía durante todo el tiempo. Por tanto, lo importante, mantenimiento, mucho tiempo. Tipo de ejercicio, todo lo que se ha hecho, lo que llamamos otro isométrico, que es, es más sano caminar que pegar un sprint. Es más sano algo que tenga un ejercicio más continuo sin muchas oscilaciones en las intensidades que un ejercicio muy intenso en poco tiempo, porque diga uno tengo poco tiempo, me voy a hacer pinning en 10 minutos, he liquidado no sé cuántas calorías y a lo mejor sirve para liquidar calorías y para bajar, pero cuando hablamos de la importancia del ejercicio físico para mantenerse, se refiere al ejercicio físico continuado y isométrico. Yo diría también que a veces más que lo verdaderamente importante es que la actividad diaria lleve incorporado ese ejercicio. Es decir, si en vez de coger un ascenso subo bajo andando la escalera, si en vez de coger el coche coge a un transporte público, eso te obliga a mantener una determinada actividad física diaria que es estar activo diariamente, porque si no, a veces no es quien encuentre el tiempo para hacer ese ejercicio. O sea, que esas cosas funcionan y sirven. O sea, me voy andando al trabajo y ya tengo esa media horilla de ejercicio hecha. Disciplina. ¿Y hábitos? ¿Qué hábitos deberíamos de quitar de nuestra vida si queremos prevenir una enfermedad crónica? Hombre, cuando hablábamos de las tres claves de la dieta, el ejercicio y hábitos, hay dos. El sedentarismo, que va unido al ejercicio físico, pero que es el hábito de estar todo el día sentado en el sillón y no hacer nada. Y el tabaco, que todos sabemos que es un elemento nuclear para los grandes bloques de enfermedades crónicas que tenemos, que suelen ser las vasculares, el ictus, el infarto, los problemas circulatorios en general, el tabaco es tremendo, los problemas bronquiales con el epó, la asfixia, el asma, que el tabaco es tremendo, y el cáncer, que el tabaco es elemento clave para el de pulmón, para el de vejiga, para un montón de tumores. El tabaco es un elemento clave fundamental. El exceso de cualquier otra sustancia tóxica, igualmente, y el abuso de cualquier cosa, el abuso dietético, del alcohol, de la dieta, a nivel de abuso. Pero lo que pasa es que en el tabaco sí es verdad que hay un nivel que no es que hablemos del abuso del alcohol, que es el abuso, sino que en el tabaco es que no hay dosis buena. Es decir que en la dieta mediterránea incluye una baja dosis de una copa de tinto al día, etc. Pero es que en el tabaco no hay ninguna dieta ni ninguna recomendación de hábito que diga que un cigarro al día es bueno. Es tóxico y no es saludable a cualquier dosis. No hay dosis buena, eso me encanta. Hemos hecho un repaso por distintos aspectos que tienen que ver con la vida, con una enfermedad crónica, o con varias enfermedades crónicas. Y en esta conversación, en este rato que llevamos hablando, el doctor Ollero nos ha ido comentando algunas de las estrategias que ese plan de atención a las personas con enfermedades crónicas que él dirige está poniendo en marcha en Andalucía. ¿Alguna cosa que tenga prevista el plan de mejora en la atención a estas personas para los próximos años? Hombre, yo de todas formas, una de las cosas que no me gustaría dejar de hablar, porque no sé si lleva mucho tiempo y se nos puede acabar el tiempo pronto, es que mejor, como he empezado a hablar, estamos dejando un poco de lado todo el tema de la persona cuidadora, que es un elemento clave, generalmente mujer, y generalmente entre los 55 y 75 años, aunque cada vez hay alguna que están de cuidadora hasta los 90 años, pero bueno, y que es un elemento clave en donde cada vez tiene más importancia, en la prevención del agotamiento de la persona cuidadora, en dotarle de recursos y ayudas para que no claudique. No podemos olvidarnos de que la mayoría de las personas cuando envejecen, en todas las encuestas europeas que se han hecho, quieren seguir viviendo en su entorno familiar. Y para eso es fundamental que se doten de recursos y ayudas a la dependencia a las familias y se doten de recursos y ayudas a las personas cuidadoras para que no claudiquen y tengan que tirar la toalla. Es un terreno fundamental. Y se anime al entorno también a reemplazar ese papel, que no le toque siempre al mismo, a la misma persona. Efectivamente, y en la escuela también hemos trabajado todo el tema de escuelas de cuidadores y tal, y yo creo que es una de las figuras fundamentales para esa fase más avanzada del enfermo con múltiples enfermedades crónicas ya avanzadas, o el enfermo con dependencia, donde la cuidadora, lo que hay que afrontar es el binomio paciente-cuidadora. Yo cuidadora porque son la mayoría de mujeres, pero vamos, personas cuidadoras en general, porque muchos también son hombres. Y es un elemento que yo creo que tenemos que intensificar y mimar en todo ello. Si era un poco, un minuto, casi en eso era lo que quisiera poner el acento final. Pues nos quedamos con muchas ideas, con muchas ideas después de este rato. Nos quedamos con una idea central del médico de familia como la persona que reparte juego y que nos va a orientar a la hora de tomar la medicación que traemos de los distintos especialistas, que también va a coordinarse con ellos para elaborar un plan de actuación con cada una de las personas que viven con distintas enfermedades crónicas. El papel de la enfermera de familia en este proceso también de proporcionar una atención integral, centrada en la persona e individualizada. Y eso es un tema muy importante. También que los servicios sanitarios están cambiando para adaptarse a estas circunstancias, que las personas viven con distintos problemas de salud y, por tanto, hay que pensar en hacer las cosas de otra manera. Y también con una idea importante en cuanto a la posibilidad que tenemos de prevenir la aparición de enfermedades crónicas o de hacer que, si están, las tengamos bajo control. Y que tienen que ver con cosas, no solo con la medicación, sino con muchos recursos que tenemos a nuestro alrededor, que pasan por la recuperación de la dieta mediterránea, por llevar una vida activa, por dejar de fumar. No hay dosis buenas, decía Manolo Ollero. Y también el incorporar a nuestra vida cosas y actividades que nos hacen sentir bien. Y que a veces no pensamos en ellas cuando pensamos en salud, ¿no? Pero que son aquellas cosas que tienen que ver con mi vida social, con mis relaciones sociales, con actividades de ocio y que me gustan, ¿no? Y que me hacen sentirme bien y, por lo tanto, me hacen estar más sana. Muchísimos mensajes y muchísimas ideas para vivir mejor, aunque tengamos varias enfermedades crónicas. Efectivamente. Y yo creo que esos son los elementos claves que tú has hablado de políticas de salud. Pero también hay un elemento complementario que también tendríamos que decir de salud en todas las políticas, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que hay un factor determinante en todo esto, que suele ser la pobreza. Y que las enfermedades crónicas aparecen de promedio 10 años antes en las personas que tienen menores recursos económicos. Y que la pluripatología, al dañar múltiples órganos las enfermedades crónicas, aparecen también 10 años antes y más en las personas que tienen menos recursos. Y eso viene determinado por el tipo de barrio, el tipo de zona, el tipo de política, el tipo urbanístico que se hace. Entonces, diría, hemos hablado mucho de las políticas de salud, pero también salud en todas las políticas que se tienen que hacer. Muy importante. Pues muchísimas gracias, Manolo, por estar aquí, por haber venido de Sevilla y por estar este rato con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.